de la mañana con 27 minutos. Qué gusto poder saludarlos esta mañana de sábado, sábado festivo, fin de semana, amaneciendo con temperaturas frescas para el día de hoy. Tenemos muy bajo potencial de lluvias, amaneciendo con una temperatura de los 19 a los 20 grados centígrados para esta parte de la zona sur de Tamaulipas, aunque la temperatura como mínima que se registró el día de hoy fue de los 17 grados centígrados, ya incrementando al momento de los 19 a 20 grados centígrados. El punto de rocío marcando los 13 grados centígrados, la humedad relativa con un 67 por ciento. La presión atmosférica desde el día de ayer amanece elevada, recuerde los rangos en esta región, son los mil doce a mil trece milibares, al momento con mil veintidós milibares. Recuerde, tome sus debidas precauciones, si usted llega a padecer algún síntoma de vómitos, náuseas, mareo, dolor de cabeza, dolor de pecho, no dude en acudir con un médico, recuerde, evite automedicarse, evite salir también lo menos que pueda de sus hogares. El viento actualmente lo tenemos proveniendo del oeste al noroeste a trece kilómetros por hora y la visibilidad a más de diez kilómetros. Esas son las condiciones actuales esta mañana aquí en Tampico, Madero y Altamira. Vamos a ver cómo amanece el termómetro aquí en el estado de Tamaulipas, condiciones frescas, principalmente en la mesa del norte, la mesa central, permanece la masa de aire fresco del sistema frontal pasado, el sistema frontal número nueve, número diez, genera este ligero descenso de temperatura, se aproxima otro sistema frontal para el día lunes, de momento ya el sistema frontal número nueve que el día de ayer se desplazaba para el sureste de la República Mexicana, ya aparece como estacionario, ya no genera inestabilidades posiblemente para esas próximas horas, ya deje de afectar el territorio nacional. Inestabilidades si tenemos en algunas partes de la entidad, en algunas partes de la República Mexicana, en el sureste del país, la onda tropical número cuarenta y tres ya se desplaza hasta llegar al sur de las costas del océano pacífico, algunas pequeñas inestabilidades, algunas lluvias moderadas el día de hoy, con posibles actividades eléctricas y rachas de viento. En el océano pacífico tenemos el ingreso de humedad proveniendo de esta parte del océano, tenemos setenta por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en estos próximos tres días. Esta información la completaremos en la segunda parte, vamos a ver qué sistemas importantes tenemos afectando el día de hoy en el territorio nacional. De momento, Nuevo Laredo amaneciendo con los doce grados centígrados, para Reynosa tenemos una temperatura actual de los catorce grados. Para Matamoros, marcando el termómetro los quince grados centígrados esta mañana de sábado, mañanas frescas, mañanas agradables, el día de hoy por la noche la mínima de los veinte grados centígrados, pero la máxima en el transcurso de mediodía y de la tarde incrementa hasta los veintiséis a veintisiete grados centígrados. Mañanas, noches agradables, frescas y ya incrementa más la temperatura en el transcurso de mediodía. Ciudad Victoria, la capital del estado, amaneciendo con la mínima de los catorce grados centígrados, para Soto La Marina, igualmente marcando los catorce grados centígrados. La pico madero y alta, mira, marcando una temperatura actual de los diecinueve a veinte grados centígrados. Vamos a ver el pronóstico de estos próximos cuatro días de la semana. Tenemos, no tenemos potencial de inestabilidades para el día de hoy. La máxima, posiblemente de los veintisiete a veintiocho grados centígrados. La mínima esta noche, marcando los veinte grados centígrados. Permanecemos sin potencial de inestabilidades, como le comento, amaneciendo con un cielo soleado el día de hoy, sábado. Para el día de mañana, domingo, cielo parcialmente nublado, máxima de los veintiocho mínima de los veinte grados centígrados, ya con un veinte por ciento de probabilidad para inestabilidades, algunos pequeños chubascos, algunas lluvias moderadas, pero igual es un bajo potencial para inestabilidades. El día lunes, iniciando la semana, con diez por ciento de probabilidad para inestabilidades, cielo parcialmente nublado, alcanzando la máxima de los veintiséis mínima de los diecinueve grados centígrados, más o menos la temperatura similar a lo del día de hoy, para el día lunes. Día martes, cielo parcialmente nublado, máxima de los veinticinco mínima de los veinte, veinte por ciento de probabilidad para inestabilidades. Eso es el pronóstico de estos próximos cuatro días de la semana. Recuerde que la presión atmosférica amanece con los mil veintiún mil ibares, para que vaya contemplando esta información y tome sus debidas precauciones. En un momento más completaremos toda la información. Síguenos en redes sociales como noticieros canal veintiséis y arroba sesimorales. Esto es noticieros canal veintiséis. Regresamos. 9 de la mañana con 13 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos, seguimos con toda la información. Si usted está desayunando, muy buen provecho. A esta hora del día, alcanzando una temperatura agradable, fresca, de los veintiún grados centígrados, esperando la máxima para el día de hoy, de los veintisiete a veintiocho grados centígrados para este fin de semana. La mínima que se va a registrar el día de hoy por la noche de los veinte grados centígrados. Recuerde que la presión atmosférica se encuentra algo elevada con mil veintiún mil ibares. Vamos a ver qué sistemas importantes tenemos el día de hoy en el territorio nacional. Tenemos la onda tropical número cuarenta y tres que ya se desplaza lentamente sobre el sureste del país, causando algunas pequeñas inestabilidades, algunos pequeños chubascos, ya el sistema frontal número nueve, ya parece como estacionario, se desplazará y se disipará, dejando de afectar el territorio mexicano. Tenemos evento de norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con rachas de viento de los cincuenta a sesenta kilómetros por hora. Permanece la masa de aire fresco en el territorio nacional, para la mesa del norte, para la mesa central, temperaturas frescas esta mañana, lo podemos apreciar el día de hoy aquí en el estado de Tamaulipas, temperaturas más agradables para el día de hoy, al igual que se aproxima un sistema frontal el día de hoy por la noche para el norte de la República Mexicana, que va a generar igualmente ese ligero descenso de temperatura, el frente frío número once. Tenemos un pequeño canal de baja presión sobre esa parte del occidente del país, al centro del territorio nacional, igualmente algunos pequeños chubascos, algunas pequeñas inestabilidades. Tenemos el ingreso de humedad proveniendo del océano pacífico, que hasta el día de hoy incrementó a un setenta por ciento para desarrollo de ciclónico en estos cinco días de la semana, hay que estar muy pendientes por las posibles formación de tormentas tropicales, posibles ciclones se pudieran formar en esa parte del océano pacífico, hay que estar muy pendientes. Vamos a ver la siguiente imagen para ver más detalladamente lo que tendremos el día de hoy aquí en el territorio nacional, no tenemos inestabilidades para el norte, para el centro, solamente amaneciendo con temperaturas frescas, la masa de aire fresco ya se mueve hacia el golfo de México, ya no afecta el territorio nacional, pero ya tenemos unas temperaturas más otoñales a este mes de octubre, ya finalizamos el día de hoy, el mes de octubre. Tenemos inestabilidades por el ingreso de humedad proveniendo del océano pacífico, principalmente en las costas de Michoacán y de Guerrero. La onda tropical se desplazará sobre esa parte de las costas del océano pacífico, principalmente las costas del sur. Tenemos inestabilidades para el sur de Veracruz, rachas de viento, como le comento, de los 50 a 60 kilómetros por hora, al igual que para el ismo y golfo de Tehuantepec, igualmente rachas de viento de los 50 a 60. Para Tabasco y para Chiapas son las lluvias más intensas que se pudieran registrar el día de hoy sábado. Para esa parte del norte del territorio mexicano no tenemos inestabilidades, no tenemos sistemas que nos pudieran generar esas inestabilidades. Tenemos el frente frío que le comento ya dejará de afectar para esas próximas horas la República Mexicana se disipará para el sureste del país, generando igualmente algunas pequeños chubascos, algunas lluvias moderadas para la península de Yucatán, para Quintana Roo y para Campeche. Son las inestabilidades que se van a registrar el día de hoy en el país, para Baja California, para toda la península de Baja California. No tenemos inestabilidades para estas próximas horas ni para el noroeste de la República Mexicana. Algunas rachas de viento ya para el norte de Coahuila porque le comento ya se puede ver este frente frío que se está acercando sobre la frontera del norte de la República Mexicana. Vamos a ver en esta región del Golfo de México cómo amanecemos, las inestabilidades, le comento, permanecen principalmente en esta parte, en esta región de Tabasco, así como también para Campeche algunas inestabilidades, algunas lluvias fuertes se pudieran registrar el día de hoy. En donde tenemos totalmente despejado es en el estado de Tamaulipas, al igual que para el norte de Veracruz y el centro ya en el sur de Veracruz tenemos algunas inestabilidades, pequeños chubascos. Tenemos rachas de viento en esta región de Veracruz, de Tabasco y de Campeche de los 50 a 60 kilómetros por hora. Algunas inestabilidades se registran esta mañana para el estado de Quintana Roo y en una parte de la península de Yucatán. Es lo que está pasando al momento en esta parte del Golfo de México. Tenemos algo de nubosidad en el Golfo de México que pudiera ingresar el día de hoy para esta parte del noreste de la República Mexicana. De momento no tenemos ningunas inestabilidades para el estado de Tamaulipas. Vamos a ver el pronóstico de estos próximos cuatro días de la semana. El día de hoy sábado, cielo soleado, no tenemos potencial de inestabilidades. Como le comento, la máxima para el día de hoy de los 28 grados centígrados, de los 27 a los 28. Para el día de mañana domingo, la máxima de los 28, mínima de los 20 grados centígrados. Incrementa un poco la probabilidad de inestabilidades. Ya para el día lunes, incrementa un poco más la probabilidad para algunos chubascos. La máxima de los 26, mínima de los 19 grados centígrados. 10% de probabilidad para inestabilidades. Cielo parcialmente nublado, al igual que cielo parcialmente nublado para el día martes. 20% de probabilidad para inestabilidades. Máxima de los 25, mínima de los 20 para la próxima semana. Así es que ya sabe, posibles inestabilidades se pudieran registrar la semana entrante. Vamos a ver la información solar del día de hoy. El día de hoy, sábado, tendremos el ocaso a las 5 de la tarde con 54 minutos. Para el día de mañana domingo, tendremos el orto a las 6 de la mañana con 35 minutos. Y el ocaso a las 5 de la tarde con 53 minutos. Esa es la información que les tengo del pronóstico del tiempo. Les recuerdo, la presión atmosférica elevada con 1,021 milibares. Los rangos en esta región son los 1,012 a 1,013. Que tenga un excelente fin de semana. Qué gusto poder saludarlos. Si usted está desayunando, muy buen provecho. No olvide seguirnos en redes sociales como NoticierosCanada26 y arroba Ceci Morales. No me voy sin agradecer mi hermoso vestuario del día de hoy. A Charlotte en Pico Boutique. Recuerda, frecuentemente los grandes descuentos que tienen. Así es que visita su página de Instagram y de Facebook. Continuamos con más información, no le cambie.